El equipo de parto natural del Hospital La Milagrosa es un equipo implicado y que se esfuerza en hacer que la madre sea realmente la protagonista de un momento tan especial y mágico como el nacimiento de su bebé. Como podéis ver son habitaciones muy acogedoras, muy íntimas en las que intentamos simular un hogar dando la sensación de protección en un entorno de seguridad contando con medios de seguridad cuales quirófano, UCI de adultos y UCI de neonatos. El equipo de parto natural fomentamos el comienzo natural del parto de manera que no utilizamos medios de inducción como oxitocina o maniobras agresivas como la miorexis, la rotura de la bolsa o la maniobra de Hamilton. Para aliviar el dolor el equipo utiliza medios naturales tales como una habitación acogedora con las luces apagadas, trabajamos con música, con vela, con la pelota, baños de agua caliente y la bañera que es muy importante. El agua es un medio fundamental para relajar los tejidos, favorecer una dilatación más rápida y además permitir la concentración de la madre. Si la madre lo desea también tenemos posibilidad de otros medios analgésicos tales como la epidural, walking epidural en este caso, que permite moverse libremente durante el trabajo de parto y también en el momento del nacimiento del bebé. O el TENS, que es un aparato que alivia el dolor sobre todo en la zona lumbar o incluso acupuntura. En el momento del nacimiento del bebé la madre puede utilizar la postura que quiera. Los médicos, el ginecólogo y la matrona priorizamos la madre en este momento si todo va de manera fisiológica. El equipo de parto natural intentamos que el parto, el nacimiento sea íntimo y sea en un ambiente de amor. Por lo tanto, no solemos utilizar luces artificiales, no solemos hacer la episiotomía. En cuanto nazca el bebé, enseguida se pone encima de los brazos de la madre fomentando piel con piel, que ha un significado muy importante también para la lactancia y para el vínculo con los padres. Realizamos el pinzamiento tardío del cordón. En definitiva, el equipo de parto natural del Hospital La Milagrosa es un equipo siempre presente durante todo el proceso, desde el embarazo, durante el parto y después del parto, arropando, cuidando, asesorando sobre la lactancia y los primeros cuidados del bebé. Gracias por ver el video.